¡Huaa! So, rojo del poco de tu sendero Con la esperanza te otorgo, mi amor clero es de amor perdonero Te darás este amor que tiritero Y aunque no sigo plenero en tu tierra en tu corazón soy finero Te soy fin terreno es que sea barbero Porque soy macho estoy que dirás años más grandes que la sumero Pequeña flor de amor yo soy flodero Y en mi tendrás un mejor promenaje que el pleno es de febrero Y yo te quiero tanto, tanto te quiero Si no estás a mi lado tanto, me desespero tanto Contigo vivo tanto, y sin ti muero Prospero en estar en el consuelo y así me espero tanto Y yo te quiero tanto, y tú me quieres Me lo han dicho tus ojos cantando, que lo niegues tanto Y yo te quiero mi Lord, y tú me quieres mi Lord Y por favor señor, no, no me pides amor This is my life, this is my life, this is my life, this is my life This is my life, this is my life, this is my life This is my life, this is my life, this is my life Su pose, el concepto, su compañía, el ego lo conoce Y yo te quiero más, de las mieles que me da Siempre me imagino que estás, hasta que tu ausencia pase Si eres la paz, que quiero cada día más Porque sé que no hay disfraz Yo la quiero, quiero, quiero su cura, pura felicidad Yo quiero sentir su calor poderoso Quiero que me quiera como usted quiera quererme Quiero que no quiera verme, es que solo para perderle Y ya no tanto esperándote, por fin llegaste Dejaste a tu aquel, y yo con el copierro más Quiero mi Lord, ella me quiere mi Lord Por favor no, no, no me quites su amor Calma la ausente, también me quita pala Que no lo confunde, no, pues me cobardo el dolor Y yo te quiero tanto, y tú me quieres que yo Me desespero, si no estás conmigo Girl me desespero, yo te quiero tanto Y tú me quieres tanto, y por favor no, no me quites tu amor This is my history, the mystery in the midnight The music, the love time, the reason you love Listen my heart, it is the beautiful life Today, tonight Love me, love me This is my history, the mystery in the midnight The music, the love time, the reason you love Listen my heart, it is the beautiful life Today, tonight Love me, love No dime que como yo tú también sientes lo mismo Que cada vez que te miro mi cuerpo se ve un sismo Yo es verdad, y en verdad quiero compartir contigo Quiero que estés mi amor y yo por siempre te abrigo Dime que como yo tú también sientes lo mismo Que cada vez que te miro mi cuerpo se ve un sismo Yo es verdad, y en verdad quiero compartir contigo Quiero que estés mi amor y yo por siempre te abrigo Yo me parezco loco, quiero decirle que no te me sales del coco Te quiero solita, papi, chaparrita, no, no me copo rojo un poco Dios que cuida tu papita, bonita, primero lo que me pongo Tuve su caricia, tu cara bonita, te juro me vuelvo a estar loco Yo me parezco loco, quiero decirle que no te me sales del coco Te quiero solita, papi, chaparrita, no, no me copo rojo un poco Dios que cuida tu papita, bonita, primero lo que me pongo Tuve su caricia, tu cara bonita, te juro me vuelvo a estar loco Mi yo, mi yo, mi yo, mi yo, mi yo la quiero a mi love Ella me quiere a mi love, por favor no No me quites su amor, que no es ausente También me quita valor, que no es ofrente, no Pues no es cobarde al dolor Y yo la quiero, la quiero y ella me quiere, me quiere de Por favor no, no me quites su amor, que no es ausente También me quita valor, que no es ofrente, no Pues no es cobarde al dolor Hold up, strictly party con Ya me quites No me quites Cinesa y al Estar sin esta y al Estar sin esta y al Me llere